TPC es la compañía que acompaña a los profesionales. Brindamos una solución global a la exposición de su patrimonio, cubriendo los riesgos específicos de la praxis profesional. TPC, la compañía de seguros que asegura su tranquilidad. MCN, noticias del Congreso Nacional, para que el ciudadano tenga el control. El proyecto habla de un registro de bancos de datos genéticos de delincuentes sexuales. Para hacerlo más claro, el ADN de los violadores, el ADN que se encuentra o que provee la víctima si está con vida o la que se halla en el lugar del hecho si la víctima pierde la vida, en el lugar de las investigaciones por el crimen. Porque no olvidemos que un 50% de estos delitos terminan con la muerte de la víctima. Hoy agradecemos y valoramos el esfuerzo del senador Miguel Ángel Pichetto, de la senadora Sonia Escudero, que lograron poder llevar hoy al recinto el tema. Así que estamos esperando los resultados. Tenemos fe que vamos a obtener la media sanción. Hay algo que no estamos de acuerdo, es que está perfecto que los datos estén incluidos durante 100 años, pero que va a ser ingresado una vez que el condenado tenga su condena firme. Hoy sabemos que en cualquier delito lleva hasta 6 años por los tribunales superiores y todas las opciones y las chicanas que hay, lleva más de 6 o 8 años que una condena queda firme. Entonces tendríamos, qué sé yo, para el 2020, base de datos genéticos. Eso va a ser algo que vamos a discutir y vamos a exigir que se trate después. También va a incluir una base de datos de delincuentes sexuales NM, o sea, de autores desconocidos. Como sería en el caso de mi hija, que ya no entraría, que es un autor desconocido. Saben que esto va a entrar en vigencia una vez que esté aprobado la ley de ahí en adelante. Pero bueno, servirá para evitar futuros casos. El tema del registro es de tal importancia que en el caso del criminal que acaba con la vida de mi mamá, él estaba en una libertad condicional que venía de haber cometido un delito de la misma naturaleza. Él empieza a cometer delitos desde el momento en que está en libertad. Se toman registros de las víctimas, del ADN que él deja en las víctimas, pero al no haber una base de datos con que comparar, ese registro quedó ahí perdido como si fuera un botón o cualquier otra cosa. Esta persona no solo acabó con la vida de mi mamá, también en el camino dejó cinco o seis víctimas, niñas, adolescentes. Les arruinó la vida. O sea, no es solo por los que ya pasé, es para que estas cosas no vuelvan a suceder. De haber existido este registro, si se hubiera podido hacer una primer comparación con la primer víctima que tiene este hombre, en este caso era Claudia Adrián Árvales, que está purgando una condena perpetua, se hubieran evitado cinco crímenes más. Entonces evitaría, digamos, uno de los mayores males también, que es la reincidencia de esta gente. Seguro, porque al cometer el delito, poder verificarse de quién se trataba, bueno, se toma a la persona, se la vuelve a detener, se harán las investigaciones del caso, pero evitás que siga cometiendo más delitos. TPC, es la compañía que acompaña a los profesionales. Brindamos una solución global a la exposición de su patrimonio, cubriendo los riesgos específicos de la praxis profesional. TPC, la compañía de seguros que asegura su tranquilidad.